La consejera de Educación, Dolores Serrat, mantuvo ayer un encuentro con afiliados del PP, simpatizantes y personal docente con el fin de explicar las medidas de ajuste que se aplicarán en Aragón. Unas medidas que, según Serrat, eran más que necesarias, pero que no mermarán la calidad del sistema. Se está haciendo lo que se está haciendo, pero que en ningún caso se está mermando ni la calidad, ni todo ese mensaje demagógico que se está haciendo por parte de otros partidos o por parte de personas que tienen ciertos intereses. Hoy queremos poner de manifiesto aquí, en esta reunión de partido, pues queremos decir la realidad, cuáles son las medidas y cómo afectan, que desde luego tengo que decir que es lo mínimo. Que a veces nos planteamos, decimos, si esto lo hubieran hecho otros, probablemente no pasaría nada. Pero cuando hace las cosas el Partido Popular, pues todo el mundo parece ser que somos los malos de la película. Y además, en una coyuntura como la que estamos hoy, donde todo el mundo entiende que si todos nos estamos petando el cinturón, pues bueno, que a nosotros lo que nos interesa es mantener los niveles de educación. La Consejería de Educación llevó a cabo un análisis DAFO para conocer el estado y nivel de la enseñanza. Y a partir de él, se han configurado las medidas que se han basado en los mínimos cambios y se apoyan en la libertad, la calidad y la igualdad de oportunidades. Como habíamos hecho ese estudio del sistema educativo, conocíamos donde teníamos márgenes para poder ser eficientes sin tener que recortar en calidad. Y es verdad que tenemos que hacer una serie de modificaciones, una serie de cambios, que los cambios siempre suponen esfuerzos, siempre son difíciles, pero también en este caso son necesarios. Y en lo que hace referencia a la aplicación de las medidas que vienen en el decreto ley del Gobierno, lo que nos ha dado el conocer nuestro sistema educativo es la posibilidad de aplicarlas en sus niveles mínimos. De forma que, vuelvo a repetir ese mensaje, primero, de tranquilidad, en segundo lugar, que la educación pública en Aragón no está en peligro, y en tercer lugar, que yo creo que con esas medidas cumpliremos los dos objetivos. Por una parte, el déficit, el control del déficit, y por otra parte, la calidad del sistema educativo. Con respecto a la huelga del sector educativo, Dolores Serrat respeta el derecho de los ciudadanos a manifestarse, pero llama a la calma. La consejera asegura que el tiempo pondrá todo en su sitio, como ha pasado con protestas anteriores. Ya en el mes de septiembre, tuviéramos las primeras concentraciones y manifestaciones, y cuando tú preguntabas en Aragón que por qué, decían de carácter preventivo. Evidentemente, seguimos en esa prevención y en ese no creer en lo que estamos diciendo, más allá de lo que es por la vía de los hechos. Pues bueno, el proceso de escolarización, habían dicho que iba a ser un desastre, el proceso de escolarización este año ha ido mejor que nunca, tanto en términos de información y transparencia, como en términos de satisfacción. En Teruel, el 98% de los niños han sido escolarizados en su primera opción. Quedan en torno a una veintena de niños que tendrán que ser escolarizados en su segunda opción. La consejera quiso desmentir los mensajes que en estos momentos predominan en las calles y confía en la vía de los hechos para que la sociedad se dé cuenta de que las consecuencias que temen no son ciertas. Están anunciando ratios de 30 y de 36 y las ratios son de 25 y de 30. Están anunciando que vamos a quitar los planes de ayuda, que vamos a quitar los desdobles, que vamos a cerrar las bibliotecas. Yo no he dicho nada de todo esto. Las medidas que hemos anunciado son las ratios, el incremento de la hora lectiva del profesor de secundaria, no las horas de trabajo, sino las horas lectivas, un control en el tema de la formación profesional, no implantando a la norma LOE, tal como nos ha pedido el Ministerio, aquellos que no teníamos implantado, pero siguiendo haciéndolo en aquellos que ya lo estaban. En bachillerato, en el ámbito rural, no podemos aplicar la medida que ha planteado el Gobierno y estamos estudiando si se puede aplicar en la ciudad. Por lo tanto, yo creo que se ha generado una alarma injusta e innecesaria. La consejera confía en que dejen de confundirse los mensajes y la normalidad regrese. Para el PP, la educación es un pilar básico de la sociedad y, según los populares, trabajan para construir uno de los mejores sistemas educativos actuales.